Y vamos a seguir con la Yanni Pachanovela. Ay, otra vez me iba atacuando. Porque esto pica y se extiende. Atacuando. Esto va para largo. En una entrevista que le hicieron a... Emilio López. El abogado de Yanni Paulino, Emilio López. Yanni Paulino es quien acusa al Pachanovela. Yanni, Yanni, Yanni. Yanni. Ahí lo van a ver escrito ahora. En el programa El Juqueo, donde trabaja también el Pachanovela. Eso es la mega. Colocaron un audio inicial donde Emilio López parece... tratar de conciliar y llegar a un acuerdo económico. ¿Conciliar o extorsionar? No, conciliar. Conciliar. Y ustedes, bueno, sáquense por una conclusión después de que escuchen esto. Yo comentaba también que... Es que tiene el dado, come. Un cantante americano, ahora voy a decir el nombre. Estoy un poco aéreo el día de hoy. Para evitar una demanda por una mujer que dijo que lo obligó a hacer el sexo oral de formas insospechadas. Ay, con Drake, con Drake, con Drake. Le tuvo que dar 350 mil dólares para que no llegaran a este... Ay, con Drake fue fuerte. En los países. Es válido también llegar, ¿verdad? A acuerdos económicos. Escuchen este audio donde inicialmente, antes de que saliera la demanda, el abogado de Yanni trataba de conciliar y que el Pachano se metiera en este lío. Ok, vamos a escuchar, presten atención. Mire, caminero, la muchacha me llamó ahora, mire, ella me mandó esta nota de voz. Entonces, oye, escúchela y mire a ver lo que ustedes van a hacer, porque entonces, después del momento de ella, yo voy a tener que asistirla, porque ella entenderá que hay una complicidad entre nosotros, por el hecho de que yo le dije que usted era muy amigo mío, John Perry. Usted me entiende. Y ante todo, yo respeto lo que yo hago, mi oficio. Yo he tratado de mediar y buscar la solución a esto, cosa tal, de que no salga un escándalo, porque sea positivo para ella o negativo para ella, aquí la figura del Pachá. Y estamos en un momento muy delicado, donde el Pachá no puede salir con un escándalo de este nivel. ¿Oye? ¿Me comprende? Usted lo sabe, lo sabe John Perry, lo sabe David, y lo sabe el mismo Pachá. Entonces, vamos a tratar de solucionar esto, que es la mejor vía. Dígale a Pachá que la suerte de él, que es Emilio López, que tiene el caso en la mano. Porque si no, Emilio López, hace rato que hubiese estado ya en los medios. Y por más que diga, ah, con un escándalo, ¿cuánto? No, un escándalo preelectoral, donde él se va a querer insertar en la campaña, hacer el trabajo y esto. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Entonces, nada, deme una respuesta, deme una respuesta. Bueno. Mediar, Julio Curi. A Pachá no le conviene un escándalo. Es una figura que va a perder aquel Pachá. Tenemos que buscarle solución a esto. Y se refieren a los 50 mil dólares, el sueldo rápido. Y la política que tiene que ver Danilo Medina con esto, y la política. Pachá está apoyando la reelección. Hay que cuidarlo. Busquen ese dinero. Ahí no le conviene un escándalo. Chantaje, extorsión. Más claro ni el agua. Dime una cosa. El Pachá debió de quedarse callado en ese programa, porque no puede ser ni juez ni parten. El Pachá debió también quedarse callado, porque Emilio López nunca habló de cifras, nunca mencionó 50 mil dólares. Y aparte de Alida Díaz. Y como él dice al final, más claro que el agua no, más claro que el agua turbia, papá. Pero. Emilio nunca dijo 50 mil dólares. Ni se habló de dinero como tal. Se habló de buscar una solución, de conciliar. Y él lo sabe, el Pachá. Ven acá, ven. Ven. Porque el Pachá lo sabe, que esto, los medios de comunicación, lo supo fue la semana pasada, pero este caso tiene más de un mes, y ellos han estado hablando, han estado hablando, y no hubo más forma que ventilarlo a los medios. Entonces, tú Pachá, si tú sabes que no tienes culpa alguna de todo esto, hubiese salido hace tiempo, a hablar antes de que ella hablara, y abriera la boca. Ah, para que él no es pendejo. Pero no. No se iba a echar cuchillos sin por la gana. Entonces, ¿qué pasó? Claro que el audio, aunque dicen que no prueba, pero se escucha tu voz, papi. Jadiquín, por eso va a pasar. Sí, bolosiano. Mira, papi. Yo pienso que no debemos ya acoger ese tema, Chercha, que la justicia debe, debe dar un ejemplo con esto. ¿Por qué? Porque en dado caso, si esa muchacha es inocente, tenemos que marcar un precedente. No podemos seguir permitiendo que el hombre acose a la mujer. Ahora, si el pachá resulta inocente, tampoco se puede permitir que una mujer valiéndose de sus derechos extorsione a un hombre y le acabe su carrera. Es verdad. Entonces, la justicia tiene que hacer valer la ley y que el pueblo sepa qué fue lo que realmente son. Realmente. Sí, claro. Miren lo siguiente. Ok. Este fue el audio que colocaron en el programa El Juqueo, ¿verdad? Antes de ayer. Exacto. Ayer en la tarde le dieron la oportunidad al mismo Emilio López de que explicara si realmente se trataba de una extorsión o se trataba de una negociación. Para entonces, al final, no tener que llegar a una demanda. Vamos a ver entonces las declaraciones de Emilio López hablando con Janeiro Matos con relación a esto. Ya en esta segunda entrevista no estaba el pachá. Para de que no sea el juez y te la mató. ¿Cómo yo salgo de mi casa a una reunión con una persona y voy preparado porque me van a violar? O sea... No, 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 no. Está fuera de contexto la pregunta. No, no. Ella va convocada a una reunión de trabajo. Usted tiene un celular, yo tengo un celular. ¿Qué ser humano no tiene un celular? No fue con una grabadora de periodismo de esas grabadoras tradicionales. No, con su móvil, el cual usted tiene ahora mismo en la mano. ¿Me entiende? Entonces, como ella fue convocada a un restaurante y la invitan a pasar a una habitación, entonces ella toma la medida del lugar. Ahora, yo vuelvo y le reitero a usted, y vamos a hablar de una reunión como dice la grabación. Pachá, pero ¿para qué tú me traes una habitación? Pachá, ¿por qué tú me haces esto? Pachá, ¿tú sabes que es una mujer casada? Y él le dice, en la misma grabación sale, él le dice, oye, la televisión es sacrificio. Yo tengo una lucha libre contigo. Permíteme hacer esto. Ok. Oye, yo te voy a decir lo siguiente, janeiro, yo te voy a decir lo siguiente, ese expediente no había salido a la luz pública porque estaba en mi oficina y yo soy que le digo a ella, le presento dos escenarios. ¿Tú quieres que yo te ponga en el ojo público que te detraten públicamente o tú quieres que busquemos una solución donde se sancione a Pachá donde se sancione a Pachá de manera administrativa, más bien aquí? Pero, abogado, abogado, yo tengo la entrevista, ayer la hice y como se ha ido en dominio público, la he estudiado, la he visto y ayer el Pachá en un momento determinado dijo que esta no es la primera reunión y que ellos se habían reunido dos veces ya en el mismo escenario y que ella se reunió una vez, se reunió una segunda vez y una tercera vez. Entonces, ¿por qué ella estaba yendo a un lugar donde sabía que estaba en peligro aparentemente? No, disculpe más, Aneiro, las otras veces no le habían invitado a ella a la habitación. Este es el punto, este es el punto clave de que a ella no le invitan a la habitación. Él la invita a la habitación cuando él entiende, ¿sabe por qué? Porque a ella le crearon las condiciones para desesperarle en el programa. Aneiro, mire, yo le voy a decir lo siguiente, yo hago la siguiente observación en el programa porque Julio Curi de una manera irresponsable ha querido llevar esto como a un chantaje. No, no, hasta la misma ley lo contempla que podemos llevar y oiga, la reivindicación económica la presentó yo, pero lo que existe realmente es la nota de voz, que yo hablé de eso en un programa en vivo, no de la nota de voz, que eso no interesa. Yo le dije que Pachá no era conveniente, la figura que Pachá debe ser involucrada en un tema de agresión sexual cuando ya había pasado un caso similar, que lo llevaron y lo sometieron a la justicia. ¿Cómo yo salvo? Año, porque ella tiene un daño emocional, psicológico. Mira, Yelina, te voy a hacer una pregunta. Si tú fueses acosada y esa situación de acoso para ti es penosa, fue desagradable y tal y todo lo demás, te sientes mal, llevas una semana llorando, si llegas a un acuerdo económico con esa persona, ¿tú cesarías de demandarle? Mira, hay gente que sí acepta eso. ¿Tú sabes por qué? Porque es tedioso, está yendo a la fiscalía, se dicen tantas cosas, verdad y mentira, es cansón, es degastante. Entonces llega un momento que la mujer dice, bueno, voy a dejar todo en manos de mi abogado, que se haga un proceso lo más corto posible, que yo me exponga lo menos posible y vamos a salir de esto. Porque independientemente de que ella sea... ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Te lo compras de ropa? ¿O lo gastas en una fundación para jóvenes abusadas? José Ángel, óyeme lo que te voy a decir. Cuando una mujer es acosada, sufre un daño permanente, eso es como una curita que te pasa. Por eso, el dinero que te da como una remuneración, ¿es mi dinero? Es de indemnización, ¿se lo gastas en ropa enviada? ¿Se lo gastas en lo que sea sabe? ¿O vas a una fundación y esa es pura campaña de mujeres abusadas? Porque la ley contempla que cualquier tipo de estos casos, ¿verdad?, se puede solventar con una reivindicación económica. Claro, es que si usted comete, óyeme, si usted viola la ley, usted tiene que pagar, ya sea con cárcel o con dinero, pero tiene que pagar. Usted no puede quedar riéndose de esta sociedad como usted le ha hecho nada. Él quiere cuarto, quiere su cuarto. En Estados Unidos también, bendito. Al Pachá se le están poniendo en China. Esto está color de hormiga, está picante. está picante. Está picante el caso del Pachá y la joven Pachichica, Gianni Paulino. No, no son Pachichica. Todo porque no tuvo talento. No, no, no. Y el talento se resuelve en el restaurante de los que dijo La mentira más grande que se ha dicho aquí, la embuste más grande, la mentira, la falacia más grande que se ha dicho aquí, es cuando dicen las divas del Pachá defienden al Pachá. No son las divas del Pachá. Son los ñames del Pachá. No, no, no. Ella no son los ñames. Pero no es el Pachá. Pero no es el Pachá. Menos en el Pachá. Lo más que no las deja hablar. Él no las deja hablar.